Es para finalización del día de hoy y este juego, si alguien lo ha visto hoy, es Chiviana Llón y la onda es la película, no de la cámara, ¿eh? Sí, esto de la cámara es la película, exacto, ¿en qué consiste? En que estos van corriendo por aquí, que podríamos haber elegido a alguien que se hubiese contado mal o no, o lo que sea, van a van a salir, y... ¿Verdad, verdad o no? Para, 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 ¿y en qué consiste? No le volteamos ni con el pie, ni la lanzamos hacia arriba, sino que tiene que ir rodando y tienen que ir colaborando, tanto a los de dentro como a los de fuera, para insertar, ¿eh? Por el suelo, rodando por el suelo y tienen que insertar llegar a darles, si alguien llega a darle, cambiamos de pareja, ¿preparados? ¡Ya! ¡Dale Lady to caraway! ¿Otra pareja? ¿Quién ha sido lo que le ha dado? ¿Quién ha sido lo que le ha dado? ¡Soy! ¡Serga, venga! ¡Venga, venga, fuera! ¡Preparados! ¡Venga! Estirando con el pecado con la bala. Y ya vos las perras acá. Ahí, ahí, mira Manolo. ¡No, cojones! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Hasta bien! ¡Vale! ¡Vale! Otra pareja. ¡Venga! 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 ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Vale! 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 Otra pareja. ¡Vale! save ¡Gracias!